Piedras y guijarros en el jardín. ¡Wow! ¿Cuántas ideas y simples de realizar? Recuerda, vamos a hacer mejoras en el jardín. Lo haremos poco a poco con ideas, diseños y estilos. Vamos a disfrutar con un diario de jardín. Bienvenidos a su canal. El diseño del jardín siempre nos va a demandar creatividad, pero depende de cuánto ánimo enfrentes a la hora de diseñar tu jardín. Un paisaje define en gran medida la belleza de tu casa. Vamos a iniciar conociendo las ideas fabulosas y el diseño de jardines de grava. Los senderos del jardín o las piedras van creando la armonía en lo que estés haciendo. La grava en específico está formada por restos de rocas granulares que se adaptan fácilmente dando el nivel que necesitas en tu jardín. Ya le he puesto a mi jardín espacios con grava para controlar la humedad. Así combato las babosas. Además en este video vemos los guijarros, los que además son formas de decorar el jardín a tu estilo. Los guijarros se emplean para crear diseños. Estos dan al jardín un toque fresco. La forma y el tamaño dependerá de tu presupuesto y de tu estilo. Se incorporan junto con las plantas y los muebles que usarás. Atender a las necesidades de ubicación, tamaño y recursos forman a nuestro estilo basado en nuestras necesidades para la creación del jardín. Atender a las necesidades de ubicación, tamaño y recursos forman a nuestro jardín. Este material es muy permeable. Lo que beneficia la estructura del suelo y evita la humedad. Por ello para algunos jardines este estilo es ideal. Recordemos que todo va a depender de los tipos de grava. Creando nuestra rocalla deberíamos considerar el tamaño de las mismas. La grava es un medio adecuado para obtener humedad en las plantas. Lo que beneficiará el fluir de hierbas o malezas. A menos cantidad de humedad, menos propagación de malezas. Y no nos darán problemas las plagas que estos contraen. Y verdad que se ven geniales los diseños con grava. Están bellísimos estos jardines. Manos a la obra. Ya inicié el mío. Haré los diseños y combinaré el estilo bullshit. Quedé encantada con esa tendencia. Espero que este video sobre jardines con grava te haya inspirado. Este es un buen tiempo para remodelar y decorar tu jardín a tu estilo y tu diseño. Gracias por compartir este video. Que Dios te bendiga y te guarde. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.